Por prevención por todos en la casa y porque tenemos una bebita también que la tenemos que cuidar también. Esta fue la motivación de Anabel para atender el llamado de las autoridades del Ministerio de Salud y someterse a la prueba PCR para la detección del COVID-19. Las tres cabinas móviles de diagnóstico se instalaron en el parque central del municipio de Cojutepeque, donde 300 habitantes se sometieron al análisis. Parece perfecto porque nuestro municipio había sido uno de los que tenía mayor índice con contagio COVID, entonces esa es una buena decisión. Quienes se enfrentan en primera línea a este virus mortal también se sometieron a las pruebas. Así uno está también sabedor si porta o no porta el virus, porque para así prevenir llevar el virus hacia la casa, para al hogar. Según las autoridades, continuarán realizando estas jornadas en los municipios con mayor riesgo de contagios al COVID-19 para la detección temprana y así evitar más muertes causadas por la enfermedad. Lo importante es acercar las pruebas a la población para hacer la detección oportuna y poder dar el tratamiento y así disminuir o cortar la cadena de transmisión. Ya saben que ahora se les está acercando el tratamiento a todos los positivos y se les va a dejar hasta su casa. Las pruebas están de dos a tres días más o menos, lo mucho se tardan unos cuatro días, lo mucho, pero más o menos hoy se está entregando el resultado al tercer día, la respuesta. Según datos de la página oficial sobre el Registro Nacional de la Pandemia, Cojutepec tiene 198 casos confirmados, lo que lo convierte en el municipio con más contagios del departamento de Cuscatlán. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.